¿Qué fue lo que pasó? ¿Se puede saber algo? No, no, no quiero hablar del tema, de nada. La verdad que no estoy bien, o sea, no. ¿Estás desorprendido a todos? Sí, yo también me sorprendí, pero bueno, estoy triste, así que prefiero no hablar. ¿Vas a hablar en algún momento? No, es que yo no tengo que hablar, yo hablaba al lado de Cristian nada más. ¿A qué le puede importar mi vida? Tengo una vida normal yo. O sea, que a partir de lo que pasó, bueno, en México, en todos lados, se están hablando un montón de cosas. Sí, pero nada, fui la novia de él y no... No, no me interesa decir nada de Cristian. ¿Y no resultó? Puede que no haya resultado, pero hablar de él no voy a hablar, eso seguro. Pues la verdad, una pena, ¿no? Sí. Porque te despedimos acá con mucha ilusión, ¿no? Sí, una pena. Sabemos que no era la decisión fácil para vos, ni mucho menos, dejar todo acá e irte para allá. Sí, no era fácil, pero bueno, ya estoy grande también, así que puede pasar de todo. ¿Qué te dijeron tu familia cuando pasó todo? No, nada, porque mi familia la verdad que tiene buena relación con Cristian, lo quieren mucho, así que todavía ni hablé con ellos, no saben nada. ¿Y vos con Verónica, cómo quedó todo? Excelente, excelente mujer, muy respetuosa, es bárbara ella. Bien, todo bárbaro. Porque viste que también se habló, seguramente se llevó mal con Verónica. No, cero, para nada. No, excelente ella, conmigo. Una pregunta nomás, ¿es cierto que te puso un cocinero mexicano para enseñarte cómo? No, eso es todo mentira, es todo verso. Yo quería aprender cocina mexicana viviendo en Miami, ¿no? Vivíamos en un hotel. No, hablan muchas boludeces, no. No, hay muchas boludeces. Y de él también, ¿eh? Como esa chica trans que habla. ¿Te había enterado? Porque se había dicho que el primer momento... Bueno, yo te escribí por eso, ¿no? Ya es viejo eso que hablen las chicas de un hombre. Es re viejo. Cristian estaba las 24 horas conmigo en Uruguay, imposible que hayas salido con alguien. Imposible. ¿Y ahí en México también? Cero. ¿Siempre juntos? Cero. De él hablan muchas cosas, muchas cosas que son mentiras. Se habló mucho de celos de él, por parte... Bueno, cualquiera hombre tiene celos eso, pero eso no voy a hablar nada. Chau. Viene por ahí, ¿no? No, no. Chau. ¿Lo del recital también, que fue ahí en uno de los recitales? No, eso es mentira. El primer recital estuvo excelente y después no todo bien. Bueno, no, decís todo bien, pero estás acá. Bueno, o sea, hablaremos bien. Nos vemos, Pablo. Nos vemos. Chau. Tengo dos frases. Yo estoy desconcertada, te digo. Que raro todo, ¿verdad? Todo bien. Tengo dos frases que no me las quería porque no traje la lapicera. Una es, le preguntan sobre los recitales y dice, ya, el primero estuvo todo bien. Y después, ok. O sea, claramente el primero estuvo todo bien, los demás no. Algo pasó. Y después una frase que me llamó mucho la atención y creo que a todos acá también, cuando ella dice que los hombres, cuando le pregunta a Pablo por los celos, y dice, todos los hombres tienen celos. No, mi amor, los celos no los tienen todos y la verdad no está bueno que haya celos en la pareja. O sea, habla una cierta toxicidad. Por algo vino. A ver, Tau. Por algo vino de golpe. Estuvo fantástica. Claro, se dejaron de seguir. Aparte, fui, fui, ya habla en pasado, ¿no? Habla en pasado por algo, algo pasó que de un día para otro, saliste de la Virgen de Guadalupe, de ver a Verónica Castro. De que era el amor de tu vida. Sí, y dejaste todo para ir para allá. O sea, algo pasó, está bueno, si no quiere hablar, se la reina. Sí, lo que pasa es que también quizás no quiere quedar como cartonera, ¿entendés? Sí, claro. O no, a ver la lluvia, porque por ahí no quiere decir contar, pero todo lo que se dijo, salió de ahí. Y tampoco quiere, Flor, que del otro lado de México, ella sabe perfectamente que Cristian, lo primero que le van a salir es cuidar la imagen. Obvio. Y la mejor forma es ensuciándola a ella. Por eso sale a aclarar esto de Verónica, porque mucha gente de México cree que el problema viene por el lado de Verónica. Y dice, yo tengo una excelente relación con Verónica. Sí, lo bien, debajo. Hasta último momento me estoy escribiendo con ella, habló realmente muy bien. Cristian, acá el problema fue Cristian, que se mostró de una manera en Carlos Paz. Ella me lo dijo varias veces, yo no soy cholula, no conozco ni sus canciones de él. A mí me enamoró, digamos, Cristian, como se mostró acá, siendo Cristian Castro, era un pibe más. Pero cuando llegó, claro, y cuando llegó a México, yo le adelanté, que tiene que ver con que se... Es Cristian Castro acá. No, él se mostró como un pibe más. Carlos Paz en la China. Él se mostró acá, no, Pampito, él se mostró acá como un pibe más y nosotros mismos lo vimos. Fue a ver hasta los mosqueteros, fue a ver no sé cuánta cosa en Carlos Paz lo llevaron a ver. Claro, por eso te digo. Ojo con eso también, ¿eh? Vos sabés que... Lo estuvieron paseando por la villa. Bueno. En un momento, capaz que llevaba, ya dijo, lo que hice. Bueno, pero también sabía que se enamoraba de Cristian Castro. Bueno, pero también sabía que se enamoraba de Cristian Castro.